Este es un arazá negro, una especie muy rara y muy difícil de conseguir. Nombre científico, Obsidium eugeniae folia. Lo voy a probar por primera vez. Adentro es rosado, jugoso y ácido. Tiene un sabor muy bueno. Tiene algo de amargor también y algo de dulzura. Pero sobre todo, predomina el...